La Asamblea General decide observar el Día Internacional de las Viudas del 23 de junio de cada año, con efecto a partir del 2011 y exhorta a los Estados miembros, el Sistema de las Naciones Unidas y a otras organizaciones internacionales y regionales que en el marco de sus respectivos mandatos prestan especial atención a la situación de las viudas y de sus hijos. En México, 8 de cada 10 personas viudas son mujeres, 7 de cada 10 mujeres viudas tienen 60 y más años. El 72.7% de las viudas no perciben ningún tipo de pensión, mientras que el 29.7% de las mujeres viudas son económicamente activas. Cifras de la encuesta Intercensal 2015 muestran que en México habitan 4.4 millones de personas de 12 y más años, cuya situación conyugal es la viudez, es decir, 4.7% de la población total de este rango de edad presenta esta situación conyugal, la cual es más frecuente en los separados, 4.4% y en los divorciados, 1.6%. La edad promedio de las mujeres viudas es de 67.7 años. Por grupos de edad, 7 de cada 10 viudas tienen 60 y más años, 26.8% tienen de 30 a 59 años y 1.1 es menor de 30 años. En la distribución de la proporción de viudas de 60 y más años, se observa que 34.5% tienen 60 a 69 años, 35.8% tienen de 70 a 79 años y 29.7% tienen de 80 a más años. Susana Galván, Bajío TV.